bien vamos a enumerar este documento la idea es enumerar desde la página que nosotros queramos así que lo que haremos primeramente es a insertar número de página vamos a elegir este diseño y si se fijan hay unas letras azules que dice encabezado y pie de página nos salimos de esta parte y lo que haremos a continuación es un salto de página nos vamos al diseño de página en la sección de saltos y haremos un salto de página siguiente ahora haremos otro salto hasta la página en la que queremos comenzar a enumerar en mi caso sería la número 3 vamos a hacer otro salto bien ahora vamos a hacer un doble clic en el pie de página y podemos observar que no aparece secciones sección 1 sección 2 y la sección 3 es todo el resto del documento ahora lo que haremos a continuación será desvincular la sección número 3 desactivando acá y listo acabamos de desvincular la sección 3 de la sección 1 y la sección 2 salimos de acá ubicamos en la hoja número 1 en insertar número de página y quitamos número de página y como ven ha desaparecido de la página 1 y de la página 2 y tenemos desde la número 3 en adelante ahora haremos que empiece desde el número 1 entramos al pie de página vamos a la opción de número de página formato del número de página iniciar en 1 y listo hemos enumerado nuestro documento desde la hoja que nosotros deseamos saludos